No le vayas, no le vayas, no le vayas, mi hermano. América unida, vamos por la gloria. Bueno, estamos ya en cuartos de final. Estamos en cuartos de final. Empiezan los varones entonces, están marcando ya el paso a paso en la carrera para meterse primero y segundo también. Vamos a mirar cómo va a quedar cada paso por línea de meta también. Van a descifrar esos nombres. Entonces, esa baraca de candidatos a tres que se van a ir para la medalla de oro, plata y bronce. En competencia 632, 968, 281 y 329. Juan José Huitrago ahora que se abrió. Viene Juan José 632, viene Michelle Steven Lugo acá metiendo el patín. Uy, uy, uy. Acá cerraba Lugo. Y 968. Sí, venía Lugo y venía Juan José Huitrago. Pero me quedo acá 968. Esperamos entonces el anuncio de los jueces en línea de meta. A David Vizcaíno de Phoenix Sky de Atlántico. Viene también José Andrés Suárez de Pro Skate de Santander. Sí. Y José Ángel Robles de Deportivo Mida de Cesar. Parrete ya esta serie rapidito entonces. Va buscando la posibilidad de acomodarse. José David Vizcaíno de Power Skate. Es el que intenta poner el ritmo en la carrera. El que se abre ahora para buscar el paso a paso. Estamos definiendo también clasificación. Ahora se abrió 168. Intentaba cerrarse un poquito allí. También metía el patín allí. Yeshuit David Vizcaíno de Phoenix Sky. Los tres que se desprendieron. Un bagoncito que se soltó, pero hace rato se quedaba. Viene marcando el paso. Baja el ritmo de carrera, pero gana posición ahora. Nuevamente se mantiene José David Cardona. Lo ven allí. Se soltó del grupo bien a la recta de los 100 metros. No se atraviese Carlitos Roberto para evitar cualquier circunstancia. Cruzaba 162. 168. David Cardona para jugar de Power Skate. Fuerte Yurino Vargas de Huella del Cauca. Y fuerte Joan Alexander Sánchez de Freyskate en Buga Valle del Cauca. Me gusta esta serie. Ahora va a buscar la posición. Se quiere meter allí. Muy bien Matías. Felipe Velázquez. Sin embargo, ahora Joan Alexander Sánchez. Quiere apoderarse del primer lugar. Ya Sánchez lo hace. Matías que busca ahora Likra Azul tomando la cuerda interna. Busca la posición en la curva. Va a quedar tercero. Sin embargo, ahora el que se mantiene allí para buscar la posibilidad de mantenerse y buscar a Yurino Vargas también. Ahora viene Joan Alexander Sánchez. Ahora para meterse allí 51. Aparece en pantalla Juan Diego Yepes tomando el primer lugar. Ya se abrió allí la posibilidad para cruzar 51. Es el patinador Juan Diego Yepes de Strepo de Halcones. 194. Matías Felipe Velázquez Sánchez. Muy bien. Ahí están entonces los que ha anunciado Loren. Lorena Ospina entonces en esta información de la WorldSkate América. Para llevar este dato preciso entonces para el tercer hit. Se clasifica entonces Juan Diego Yepes y también Yepes y Matías Felipe Velázquez. Uno del Quindío y uno de Norte de Santander. Este grupito viene también activo como siempre. Uy, hay un vagosito que se desprende. Atención porque aquí está Diego Colmenares también. Emanuel Ramos Mosquera. Talento de Antioquia. Renés Beto Lima y Wilmar de Jesús Charred. De Cardenal Espatín. Ahora para buscar el paso. Se abrió también muy, muy ajustada la serie. Muy ajustada la serie para meterse y definir el paso. Acá cruzando por línea de meta. 151. Wilmar de Jesús Charred. Y 6'40. De Cardenal Espatín. 151 y 6'40. Y Diego Colmenares de Evoluciones. Que se metía allí. En este grupito. Oiga, llegó el presidente de la federación. Y se vete ahí Venezuela.